Hoy vamos a pasar todo un día juntos Hola chicos y chicas de YouTube, yo soy Ana Emilia del canal TVN Emilia Hola mis youtubers, el día de hoy estoy muy emocionada porque están aquí un día más conmigo Juntitos y vamos a compartir honestamente esta experiencia que hasta hace unos poquitos Hoy cambié de posición y no sé por qué no comencé el video aquí, se ve muchísimo más bonito, vean el fondo Yo quería comenzar el video aquí bien estéril con la vista a la alberca Pero está súper mojado, o sea, empapado, casi casi pareciera que esta silla la metí ahí Pero bueno, ahora sí le damos una despedida al patio y entramos a cocinar Les voy a decir qué es lo que voy a hacer para desayunar y es, redobles por favor Mi nueva obsesión mañanera, un avocado toast Lo más importante Después de todo ese proceso, aquí tengo mi desayuno Estos son los avocado toast, realmente yo no lo hago así diariamente en este tipo de pan Lo hago en el típico pan en barra, pero ayer fui al súper, o sea, pasé por ahí con mi mamá Y dije, mmm, qué tal si compro un pan más bonito, más presentable para ustedes Y justamente este probaron en Navidad y me dijeron que estaba bien bueno Así que yo les diré qué onda Normalmente me gusta ponerle un tipo de queso arriba específico Pero no sé por qué no había, se me hizo bien raro, así que pues así solo Y un huevo estrellado abajo que salió menos estrellado que nada Pero ahí está, fruta y un té De verdad que no hay forma que el aguacate falle, no hay forma A las once y media tengo algo que hacer Entonces son las nueve y cuarenta y dos Adexo evidencia Me voy a poner a ver una serie, en este caso Gossip Girl O sea, me acabo de terminar la temporada número uno Y ahorita ya voy El cuatro de la dos ¡Hola! En estos momentos me encuentro en mi carro Y ¡oh! Ya que andamos muy en el mood honestamente de muy transparentes Más que transparentes, así de que ven conmigo, ven conmigo Platiquemos, quiero que estés conmigo durante todo el día Pues me estarán acompañando en el transcurso de creación De innovación en el estudio de música Espero que se haya entendido eso Y si no, van a ver y van a entender el concepto Y qué es lo que vamos a estar haciendo Porque también estamos planeando un proyecto Entonces hay varios detalles que no les puedo contar Pero el caso es que va a estar muy interesante Y yo estoy muy feliz de que me acompañen el día de hoy Ya llegaron, ya los abrieron No, estamos esperando a que nos abran Así que Cava, ábrenos ya Ando blogueando ¿Estás lista? Mira Saludos a producción Saludos a producción ¿Qué onda? ¿Te sientes acosado de que te estás siguiendo la cámara? No, ya No, no, no Ya Acostumbrado Sí, ya los reflectores son lo mismo Tú creciste con las cámaras Sí, yo nací para eso, ¿sabes? Claro Sí, sí Él fue a los Grammy, ¿sabían? Oye, estamos nominados a los... Ya sí Ya sí Ya sí No lo esperaba yo, la neta Yo no, yo no Él Porque dijiste estamos nominados Y yo no, 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 yo no Ah En algún momento aproximadamente Esperemos Con Mon Lafer Con Mon Lafer, sí Pues hay más más que seguir chambeando Bien ¿Estás lista? Sí Let's go ¿Qué grabaron aquí? Tarolas De la... De banda Ah, de banda ¿Quieres tocarlas? Ahí está, ¿dónde estás? Sí, sí quiero A ver, tarolera Échale tarolera Si quiera A ver si te remate Tacataca, tacataca, tacata A ver, dale Ok Ándale, ahí está ¿Listo para banda de mujeres? ¿Ya viste Spiderman? No Pero todo, o sea Mucha gente me ha dicho que ha llorado Es que mira, te voy a decir la verdad Te voy a decir la verdad Yo no he visto Spiderman Una confesión Yo no he visto ninguna Spiderman Vi el comienzo De la de Tommy McGuire Creo que así se llama ¿Sí, no? Sí, 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 sí Yo solo he visto el comienzo De la de Tommy Así se llama, ¿no? Tommy McGuire ¿Tommy? Sí, se llama así, ¿no? Es Toby De Tommy McGuire Oye, una niña que yo conozco Lo conoció ¿Neta? En Nueva York Estaba caminando a la calle Y se lo encontró Y se tomó una foto con él Vamos con él Qué icónico, ¿no? Vamos a darle, pues Sí Ahí está Y... Déjenme acomodarlo Y me tengo que quitar Los anillos Pulseras Porque si no Todo va a sonar En la grabación Va a sonar como una maracas Es el mood Este es el mood Siempre ha sido el mood Cuando grabo canciones No me gusta Que esté toda la luz Así me siento como más Yo nada más Siento que nadie me ve Aunque realmente Sí me ven todos allá Hola Ya me escuchas, ¿verdad? Sí, también Ya oíste El cover de Nati Peluso El de Vivir así es morir de amor Ah, está increíble Bueno, aparte me encanta Como canta Me fascina Hola No me escucho Ya, ya me escucho Vivir así es morir de amor Ahí estoy Ya te mandé un mensaje Están un poquito fuertes Los instrumentos Si tomas de mi mano No te voy a soltar Pa' mí solo eres tú Ya no existe nadie más Oh, 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 yeah Es ensayo, ¿eh? Quiero enamorarte Y creo que tengo un plan Me vestiré bonita Pa' salirte a buscar Ya te mandé un mensaje Y tardas en contestar Me la paso nerviosa Viendo mi celular El tiempo pasa lento Sin ti Y en las noches No puedo dormir Siempre me tricciona la razón Y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Ah, es sin cortes ni nada Sí, a mí me parece mejor No tenés más alegría ahí Ahí quiere en orden Va ¿Lista? Sí Con todo Eso fue todo por hoy La verdad que Nos está gustando muchísimo Hicimos el resultado Pero ya, ya sé, hambre Ya, quiero ir a comer Y... ¡Caba, quieres ir a comer! Esto Uh, un limón El limón lo usé para Mi agua Y quedó muy buena De verdad Es que me pasé ayer ¿Estás grabando? A ver Para que vean Para que vean Esto de verdad Yo lo comí ayer Y estuvo Exquisito Yo no puedo creer Que eso Fue hecho con mis propias manos Aunque la palabra Sea muy simple Es ensalada Pero de verdad Para la ensalada Tienes que tener Un tipo de don o sentido Porque A veces quedan tan malas Las ensaladas Que compras en la plaza O cosas así Entonces hoy les voy a enseñar Bueno, no Van a ver mi ensalada Hago lo que puedo Eso sí Yo no sé Absolutamente nada De sartenes Ayer hice esta ensalada Creo Que con una de quesadilla Pero es que mi papá y yo Somos prácticos Usamos el primer sartén Que vemos Pero mi mamá ahorita me dijo No Este es el para Voy a aplicar Unas gotitas Y el toque es especial Y puedo durar De verdad Horas tomando esto Nada más le vuelvo a echar Agua 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 Y sigue quedando el sabor Del Y esta va a ser la proteína Que es lomo Es sobrante O sea Es recalentado Vaya Oh my god Esto está De muerte Vamos a probarlo Me siento como chef En estos momentos Pero es que sí Está muy bueno Y mi youtuber Es muy bueno Y aparte Rápido Sean bienvenidos A mi zona favorita Para grabar En mis vlogs Ya estaba pasando Mucho tiempo En este vlog Sin que apareciéramos aquí Pero bueno En fin Se encuentran aquí Porque Acabo de poner Una cosita Muy cool Muy cool Aquí En la esquinita De mi tocador Y también voy a aprovechar Para mostrarles Un poquito Que es lo que hay Arriba del tocador Porque siempre están Aquí pero no saben Que es lo que estoy viendo So Se los voy a enseñar Pero primero Les voy a mostrar El mini refri Si Escucharon bien Es un mini refri De skin care Que es uno de los regalos Que me dieron en navidad Y yo morí De verdad Es que yo morí Siento que Los refrigeradores De skin care Son como Esas cosas que No sabías que necesitabas Pero cuando las tienes En tu vida Tampoco las necesitas Pero Están muy cool Aquí está El mini refri De skin care Para que no se muevan Tanto Los voy a colocar Aquí Y quiero Que vean esto O sea Yo lo puedo abrir Así Y está precioso Aunque no lo crean Enfría Muchísimo Por ejemplo Cuando lo abrí Tiene como Un ventilador Atrás Entonces lo prendí Y dije Esa cosa No va a enfriar Solo va a ser Como airecito De ventilador No O sea Enfría tal cual Como un refrigerador De verdad Solo que pues Mini Ahorita lo tengo apagado Porque siento que Sería muy Como No sé O sea No sé En qué momento Me atrevería A dejarlo Todo el día Prendido Pero lo prendo Como una hora Antes Bueno Ni tanto A veces 15 minutos Antes Y ya las cosas Están heladas De que las utilice De este lado De acá Puse dos perfumes Por ejemplo Este que ahorita Es mi favorito Yo La verdad Yo juzgaba Los perfumes De más Por ejemplo Mi mamá Siempre ha sido Super fan De los perfumes Y es de que Tiene muchísimos O sea Tú vas a un centro comercial Entras a la sección De perfumes Mi mamá Te puede contar Cuántos ha probado Es una locura Y pues Yo era de las que decían Los perfumes Mira Vaya estafa Vaya estafa En una hora Ya no Ya no aguanta Mi mamá Me dijo Te voy a comprar Un perfume Un perfume Para que lo tengas Y me compró Este Que le encantó Y está increíble Y lo uso un montón Y no, no, no Ya me gustan los perfumes Huele súper rico Pero En Navidad Mi abuela Me regaló Este otro Que de casualidad Combinan igual Y también huele muy rico Es como más cítrico Luego acá tengo Una vela que Si les pudiera explicar Lo bien Que huele Esta vela Es de Es de Waffle Pero es que Huele increíble O sea No, no, no Tú vas A la plaza Pides una nieve Con cono Waffle Y a eso huele A eso huele O sea Idéntico Y de este lado De acá Tengo Uy Como las cosas Que se ven más Aesthetics De mi colección De maquillaje O sea Los labiales Pero los labiales Más bonitos Por ejemplo Este que me compré En Chicago Que es de Kylie Jenner Que a poco No está precioso El empaque Y esta foto Que es de los Kids Es a los que fui Si acuerdan De ese vlog Yo Es que ese vlog Para mí es Increíble Es de los mejores Videos que he subido A mi canal Y aparte Estuvo en Uno En tendencia Y en el momento Que estoy grabando Este video Sigue en tendencia Pero el número Creo Si no me equivoco Treinta y dos Es una locura Lleva días En tendencia Pero el simple hecho De que estuvo en uno Como dos días Después Se fue a catorce Pero bajó a doce Otra vez Y ya está como en treinta y dos O veinte No sé Es una locura No puedo creerlo Muchas gracias Emilia Tubers Por todo el amor Que le dieron a ese video Y pues Que mejor que haya sido Con ese video Que tiene tanto amor Y aparte Que me encanta Crear este tipo De contenido En el cual Tú y yo Estamos juntos Durante un lapso De tiempo En mi día Y podemos conectarnos más Eso es lo que más me gusta Así que gracias Bueno pues chicos Ya han pasado Varias horas Desde el último clip Que vieron Han pasado Pues el tiempo suficiente Para que miren Ya no traigo Ya me quité las uñas Es que de verdad He hecho tantas cosas El día de hoy Y haber pasado Todo el día Junto a ustedes Ha sido Lo mejor Evidentemente Ya me bañé Y me siento fresquita Y yo creo que voy a empezar A ver una película Y me voy a dormir Pero bueno Este es en el punto Que me despido Y muchísimas gracias Por haber pasado Todo el día Junto conmigo Te veo En el próximo video Bye Emilia Tubers Puedes poner en Youtube